Un poco de ansiedad, como le pasa a cualquiera cuando tiene una noticia así, que es tan movilizadora, ¿no? Y por otro lado, con sentimientos encontrados. Por un lado, la alegría de que uno va a ir como pastor de una diócesis, de una diócesis absolutamente desafiante como es Mar del Plata, donde hay dos realidades muy distintas, por un lado lo que es la pastoral del turismo y como solemos decir, la ciudad feliz. Pero por otro lado también está la Mar del Plata obrera, donde hay enormes bolsones de pobreza, donde está toda la realidad portuaria, bueno, una cantidad de cuestiones que como iglesia debemos acompañar. Y por otro lado, no voy a negarte que siento cierta tristeza, melancolía, no sé cómo decir, porque yo me he sentido muy, pero muy bien en San Juan. Y esto no quiero dejar de agradecerlo, ¿no? Me recibieron como si fuera mi casa, como si me conocieran de toda la vida. Han sido muy cariñosos, muy buenos conmigo. Y yo quiero agradecerle a todos los sanjuaninos y sanjuaninas este tiempo vivido aquí. ¿Cuánto tiempo ha estado con nosotros acá en San Juan? Un año y siete meses. Un año y siete meses.